Nada, yo cuando era chiquito veía un montón de shows, conciertos, todo. Y un día me tocó ser vientista en un grupo. Y la adrenalina que se siente arriba del escenario de la gente gritando, aplaudiendo por algo que estás haciendo vos, es como impresionante. Y nada, dije, quiero hacer esto toda mi vida. Y nunca lo dije, o sea, nunca se lo dije a nadie. Hasta septiembre, va un poquito antes. ¿Del año pasado? Claro, del 2023, que le dije a mi mamá, che, estaba estudiando marketing digital. Encima, fui con el 10 que me saqué en el parcial, le dije, che, toma tu 10, yo no sirvo para esto, quiero hacer música. Y nada, se lo tomó re bien, obviamente todo esto se lo dije llorando, con el miedo de... Ese miedo del arte no da plata, todo. Y mi mamá me reapoyó, se puso la 10. Y nada, esto también se lo quiero decir a la gente que quiere hacer música o quiere hacer cualquier tipo de arte, que se anime porque si es algo que le gusta, va a ser feliz. O sea, Luciano, hoy 17 de julio no es un día común y corriente para vos, es un día muy especial porque... A ver, nace ese proyecto de la cual vos nos estás contando y bueno, vas a saber por dónde vas a andar. Hoy es el primer día y la primera etapa de un sueño para mí, así que estoy muy contento. Bueno, vamos a meterle música a este proyecto que arranca acá en Todo se ve, después que lo tengamos en el Luna Park, en el... Le vamos a mangui a entrada. Pero empezaste el primer día del resto de tu vida acá en Todo se ve. Mirá que lo teníamos en el Madison Square Garden de los Estados Unidos. ¡Wow! Ahora sí, todo es suyo, Lu. Bueno, esta canción se llama Nadie como tú, es una canción que la escribí a mi abuela, así que espero que les guste. Vamos. La ira a la rara, la ira a la rara y la rara y la rara He intentado olvidarte, pero no dejo de pensar de amor. De nuevo la musa de mi canción, siento tu aroma en todas partes, es imposible no escuchar tus dos, no, 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 todo el día buscándote, toda la noche extrañándote, no volveré en tiempo, sentir tu calor, ese beso que no pude hacer, abrázame, no te soltaré, ni un solo segundo. No hay nadie como, vuelvo a caer en este juego, en el que siempre soy el perdedor, buscando una nueva razón, para decir que te quiero, aunque le duela mi corazón, estar tan lejos de vos, todo el día buscándote, toda la noche extrañándote, no volveré en tiempo, sentir tu calor, ese beso que no pudo hacer, abrázame, no te soltaré, ni un solo un solo segundo. No hay nadie como, tú. ¡Suscríbete al canal!